Nadie cree que Jolene Díaz, de origen filipino, tenga realmente 46 años. Esta mujer luce de la misma edad que su hija de 19 años. A menudo las confunden como hermanas. ¿Será que se debe al aire limpio de Filipinas que hace que las mujeres siempre luzcan de 19 años? Difícilmente, porque Jolene ha estado viviendo en California por mucho tiempo, una ciudad soleada pero ciertamente no perfectamente limpia. En su blog, Díaz revela el secreto de su eterna belleza, compartiendo también divertidas historias de su vida familiar y hablando sobre hábitos que la ayudan a mantenerse en forma. Mira este video hasta el final y descubrirás todos sus secretos y consejos. Para mantenerse saludable, bella y activa durante mucho tiempo, es importante abordar este tema de manera integral. Quizás ya hayas pensado que esta mujer vive junto al océano, no hace nada y tiene un esposo adinerado, por lo que le resulta fácil cuidarse al no tener preocupaciones ni trabajo. Sin embargo, no es así. Hace muchos años, Jolene se separó de su esposo, con quien tuvo una hija y un hijo. Desde entonces, se ha mantenido a sí misma y a sus hijos. Trabaja como maestra de escuela primaria en una escuela local común. Jolene. Sin embargo, un día creó una cuenta en Instagram y los seguidores vieron lo joven que lucía. Después de un tiempo, se hizo popular y comenzó a ganar dinero extra con su blog en su tiempo libre. Ahora más de 600 mil personas están suscritas a su página de Instagram. A pesar de esto, Jolene continúa trabajando en la escuela y en su página de Instagram, Jolene habla de los cosméticos y ropa que usa. Según las numerosas fotos en su página, es evidente que a Jolene le gusta vestir de manera cómoda y ella piensa que son las fotos con su hija Melanie le han dado popularidad. Algunas personas incrédulas decían que todo era montaje, pero al aparecer en el programa de Kelly Clarkson puso a descansar todos estos rumores y demostró que verse así a los 46 es posible. Antes de que Melanie se fuera a la universidad, pasaban mucho tiempo juntas. A pesar de la obvia diferencia de edad, madre e hija realmente parecen hermanas. No creo que a ella le moleste. Tenemos una relación muy cercana. Hacemos muchas cosas juntas, ir de compras, viajar, hacer ejercicio en el gimnasio y a veces incluso nos recostamos juntas en el sofá y charlamos. Cuando Melanie estaba creciendo, a menudo la gente me decía que pensaban que ella era mi hermana pequeña. Yo era muy joven cuando la tuve, así que es posible que pudiéramos serlo. A pesar de su apariencia juvenil, Jolene no piensa que sea una buena idea ir a clubes o fiestas con su hija. La mujer confiesa. Melanie y yo nunca hemos ido a clubes o fiestas juntas. Y no creo que lo hagamos en un futuro cercano. Prefiero hacer otras cosas cuando mi hija pasa su tiempo de esa manera. Estos días, prefiero quedarme en casa, tomar una taza de té caliente y ver una buena película. Muchas personas se preguntan cómo esta mujer logra parecer una estudiante universitaria a los 46 años. Jolene tiene cinco reglas simples a las que se ha adherido durante los últimos años. Aunque la tercera y la quinta reglas sin lugar a dudas son las impresionantes e innovadoras. Para empezar, su alimentación es equilibrada y predominantemente basada en productos de origen vegetal y lácteos. Aunque su menú es principalmente vegetariano, ha mantenido este estilo de vida alimenticio durante más de tres décadas. Es interesante notar que la reconocida modelo Christy Brinkley, quien actualmente tiene 69 años, también ha adoptado una dieta vegetariana desde su juventud. Jolene siempre fue consciente de la importancia de una dieta saludable, creyendo firmemente que lo que comemos es un reflejo de cómo nos vemos y sentimos. Cada mañana, ella comenzaba el día con un desayuno fresco y energizante. Un tazón de yogur natural adornado con frutas frescas como fresas, plátanos y arándanos, rociado con un toque de miel. Un par de tostadas de pan integral con aguacate y semillas de chía la acompañaban, junto con una taza de té verde, proporcionando un comienzo sereno para el día. A la hora del almuerzo, Jolene se mantenía fiel a su enfoque equilibrado y nutritivo. Una ensalada de espinacas frescas con queso fete, nueces, oliva y un toque de vinagreta balsámica a menudo adornaba su plato. La lasaña vegetariana con berenjenas, calabacines y ricate era otro de sus platos favoritos, siempre acompañado por un vaso refrescante de agua con limón. La merienda no era menos cuidada. Un batido de cal, manzana, pepino y jengibre revitalizaba su tarde, mientras que un puñado de frutos secos como almendras y nueces proporcionaba la energía necesaria para seguir adelante. Al llegar la noche, Jolene disfrutaba de una cena igualmente saludable y sabrosa. Un risotto de champiñones con parmesano le recordaba la textura y el sabor de la tradicional cocina italiana. Las brochetas de vegetales asados, como los pimientos, cebollas y tomates cherry, añadían una dimensión más rústica a la comida. Y finalmente, un flan de vainilla hecho con leche de almendras le ofrecía un dulce final, sin comprometer su enfoque en la salud. Cada plato, cada ingrediente, no era solo una elección, sino una declaración de su compromiso con una vida equilibrada y sana. La dieta de Jolene era un reflejo de su filosofía de vida, una representación de su deseo de nutrir tanto su cuerpo como su alma y quizás uno de los secretos detrás de su apariencia juvenil y su vitalidad eterna. La segunda regla de Jolene, a la que se adhiere estrictamente, es la actividad física diaria. Le encantan las actividades al aire libre, la natación y nunca se pierde los entrenamientos. Ella se entrena con mayor frecuencia al aire libre y, en caso de mal tiempo, va al gimnasio. Si la hora de entrenamiento coincide con las horas de trabajo, entonces Jolene hace ejercicio en su trabajo, por supuesto, durante el descanso. Algunos de los ejercicios que puedes hacer en el trabajo son Si surgen circunstancias imprevistas, entonces puedes hacer ejercicio en casa. La tercera regla. Ella cuida minuciosamente su piel. En primer lugar, se asegura de limpiar la piel por la mañana y por la noche. Desde los 12 años, Jolene ha estado aplicando regularmente suero de vitamina C a su piel. Y desde los 20 años, también comenzó a aplicar retinoides, ácido glicólico y cremas con SPF. Dado que vive en soleado California, se ve obligada a usar siempre crema con SPF, incluso en días nublados. También utiliza hidroquinona periódicamente durante varios meses al año, que es una crema blanqueadora utilizada para combatir la pigmentación de la piel, las pecas y la rugosidad. Jolene dice, La piel joven y flexible me da una sensación de confianza en mí misma, incluso cuando no me veo muy bien. Su cuarta regla es mantener la calma. Jolene está segura de que no solo la actividad física y los cosméticos son importantes para la preservación de la juventud, sino también la salud psicológica y una actitud tranquila hacia la vida. Soy muy pragmática y trato de no preocuparme demasiado por el pasado y el futuro. Esto ayuda a mantener un estado psicológico estable y no sucumbir al estrés. Y su quinta regla es tener mascotas. Tener un animal es, por supuesto, una gran responsabilidad. En este sentido, no importa de qué tipo de mascota estemos hablando. Un pequeño hámster o un gran dálmata, peces de acuario o un loro, cualquier mascota requiere cuidado y atención. Sin embargo, estos encantadores amigos nos brindan muchas emociones positivas, tranquilidad y felicidad, lo cual afecta positivamente nuestro estado psicológico. Cuando le preguntaron a Jolene qué consejo daría a las personas que sufren de baja autoestima, respondió. Creo que la belleza brilla cuando tienes confianza en ti mismo. Todos somos hermosos a nuestra manera. Todos tenemos nuestro toque especial. Encuentra algo en ti mismo que te guste, porque hay algo dentro de cada uno de nosotros que podemos descubrir, amar y así fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Y cuando se le preguntó qué es lo que más le gusta de sí misma, respondió. Lo mejor para mí es la capacidad de inspirar a las personas a comenzar a cuidarse, a ser más saludables y felices. Gracias. Gracias. Gracias.